Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días tenga usted esta mañana, esto es tiempo de despertar, les saludamos con muchísimo gusto en este miércoles, miércoles qué, 10 de octubre, wow, 10 de octubre no se olvida, bueno, todo el mes de octubre no se olvida, gracias por sintonizarnos en esta mañana, les saludamos con muchísimo gusto, cómo está Ram, buenos días. Buen día pastor, contentos y listos para compartir de la palabra en esta mañana. Sí, hoy nos abandonaron, ¿verdad? Como abandonaron a Hernán Cortés en el huerto de los olivos. ¿Cómo estás Joaquín? Muy bendecido pastor, muy buenos días, aquí después de escuchar la palabra de Dios, saludando a todos los escuches. Qué bueno, qué bueno que ya están con nosotros, tenemos unos teléfonos para que nos marquen. Claro que sí pastor, en cabina es el 3-24-44-66 y para mensajes o whatsapp 44-33-25-05-68, llámenos. Ok, Dios les bendiga a todos los que nos están sintonizando esta mañana y a aquellos que se van a agregar a la sintonía también. ¿Por qué no nos encomendamos a Dios esta mañana? Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por este nuevo día que nos permites vivir. Te pedimos perdón en nuestras transgresiones, nuestros pecados. Te pedimos por todo aquel que esté pasando por una situación difícil, que tú le bendigas, le des la sabiduría y le pongas los medios para que salga de esa situación difícil. También le invitamos Señor a tu Espíritu Santo para que nos revele tu palabra y la podamos aplicar a nuestras vidas. Entonces, transforma nuestro corazón y danos un corazón entendido que pueda discernir entre lo bueno y lo malo. Te lo pedimos Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Así es, queridos amigos, gracias por sintonizarnos en esta mañana, mañana de miércoles, media semana. Estamos a media semana y vamos a compartir un poquito, a reflexionar un poquito acerca de la palabra de Dios en el Salmo 96. El Salmo 96, versículo 5. Es un tema muy interesante y vamos a hacer un poco de exégesis, es decir, de reflexión sobre estos versículos del 5 en adelante del Salmo 96. Recuerde que los Salmos son los cantos del pueblo de Israel, es como el cancionero de los israelitas, o como el himnario de algunas personas en la iglesia. Vamos a, entonces, ¿qué dice este versículo 5? Dice, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Dios hizo los cielos. Y dice, porque todos los dioses de los pueblos, pero fíjate que está escrito con minúscula. Dice, los dioses de los cielos, digo, los dioses de los pueblos son ídolos, pero Dios hizo los cielos. O sea, Dios con mayúscula, ¿sí? Dios hizo los cielos. Y los dioses normalmente no hacen nada, ¿no? O sea, esa es la gran diferencia. Y yo le voy a decir algo que es cuando nosotros tenemos dioses, y a lo mejor se oye medio raro, y somos idólatras porque idolatría es poner a algo o a alguien intermedio, así que se interpone entre Dios y nosotros, entre usted y Dios. Eso es un ídolo. Y los ídolos no precisamente son Huitzilopochtli, todos esos dioses de Barro, de Tlaloc, o de todas esas cosas, ¿no? De Quetzalcóatl. No son esos los dioses a los que nosotros nos referimos, ni a los que se refiere la Biblia. Los dioses de los que estamos hablando esta mañana son todos, todo aquello que se va a oponer entre la persona y Dios mismo. ¿Qué es eso? Todo aquello que le quita la adoración, que le quita el lugar a Dios mismo, ¿sí? Y la Biblia dice muy claramente que Dios, nuestro Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. No comparte su gloria. Entonces, esto debemos tenerlo como base, ¿sí? ¿Y cuáles son los dioses de ahora? Lo que está quitándole la gloria a Dios en la vida de las personas. El fútbol. El fútbol es uno de ellos. Y no precisamente, y yo pienso, y qué bueno que empiezas por eso, porque no precisamente porque se ha pecado. O sea, no, no, no necesariamente tiene que ser pecado para que te quite la paz, la relación con Dios. No, 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 no necesariamente son cuestiones así, sino son aficiones a lo mejor, compulsiones, este, qué te diré, pues, adicciones a algo o a alguien. Y mire, este, por ejemplo, la televisión. ¿Qué te parece la televisión, mi estimado? También las redes sociales. El celular. El celular. Yo creo que el principal ídolo en este tiempo se llama celular. Y si es smart, peor tantito. Sí, 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 sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Le metemos mucho tiempo al estar viendo el Face y el WhatsApp y a ver qué publicaron. Y le metemos tiempo bueno al malo. O sea, te está robando el tiempo que podrías tú tener relación con Dios. Te está quitando hasta tiempo para tu trabajo. Hasta tiempo para tu familia. Te está quitando tiempo para ti mismo. Entonces, fíjese, por eso decía yo que esos son los dioses de este mundo. Sí, son los dioses de los pueblos de hoy. Televisión. Entonces, la gente se queda en la televisión ahí. Es más, uno les pasa la mano enfrente y parece que se inoptizaron. Sí, se quedaron ahí inoptizados por la televisión. Eso, querido amigo, eso es idolatría. Y si hay algo que Dios odia es o rechaza, es la idolatría. Es la idolatría. Sí. Entonces, recapitulando, un ídolo es todo aquello que ocupa el primer lugar en nuestro corazón. O no necesariamente el primer lugar. Es que se interpone o interfiere la comunicación entre Dios y nosotros. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Ahora, mire, muchas veces son, no solamente son cosas, son personas. Te adoro, mi amor. Sí, sí, sí. Pues sí, sí, yo no digo que esté mal, pero debe tener en primer lugar a Dios. Sí. Ay, es que este mi niño bonito, este es mi adoración. ¿No dicen así? ¿No dicen así? Es mi adoración. Mis hijos son mi adoración. ¿Cuántas mamás están adorando más a sus hijos que a Dios? Y ahora, yo no le digo que esté mal que los ame. Sí, pero que ponga en primer lugar a Dios. Porque si no tenemos esas prioridades, entonces vamos a tener problemas. Y cuando nosotros tenemos bien nuestras prioridades, tenemos la bendición de Dios. Porque al final, al final de cuentas, es que o tienes o no tienes la bendición de Dios. Tienes el favor de Dios o no lo tienes. Este es el problema. Muchas veces sus hijos se convierten en verdaderos ídolos. Entonces, ay, es que mi hijita, mi rey, y cierto, no, ahí está usted, guardándoles uno. Cuando dice la Biblia, Mateo 6, 33, ¿qué dice? Más buscad, primeramente, el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Ok, entonces, es cuestión de poner atención a lo que dice la palabra de Dios. Es cuestión de ordenar nuestras prioridades, ¿sí? ¿Cuántos ponen en primer lugar a su esposa o a su esposo? ¿Sí? Y en cuanto nacen los hijos, el esposo o la esposa queda en segundo lugar. ¿Sí? Desgraciadamente así es. ¿Y qué pasa? Se empieza a fracturar ese matrimonio. ¿Por qué? Porque ya no le pones atención. Esa relación se va acabando. El trabajo, ¿qué me dices del trabajo? También cuando se pone, yo creo que es el abuso, ¿no? Sí, sí, sí. El abuso, porque también el trabajo es el medio de bendición, pero cuando ya, inclusive en días de descanso, en sábados, en domingos, en que se llevan trabajo a casa, o ya es algo muy exagerado, que aún yo conozco personas que aún estando de vacaciones se aparecen en la oficina. Sí, así es, ¿no? Yo también conozco gente así, mira, Joaquín. No, no te crezco. No, sí. De hecho, ¿sabes? Alcohólico es por una afición desmedida al alcohol. Sí, desmedida. El workaholic es una... Es porque existe esa palabra, ¿eh? Los psicólogos la conocen. A lo mejor usted dice, ¿y eso qué es? Workaholic es el amor desmedido al trabajo, la afición desmedida al trabajo. O sea, cuando no pueden estar, si no están trabajando, o haciendo algo del trabajo. Y entonces, ¿qué sucede con esas personas? ¿Qué sucede? Pues le quitan ese tiempo que le pueden dedicar para leer la palabra, o para la familia, o para otras cosas. Para sí mismos, a veces. O sea, su familia es la primera que va a responder. Y Dios, pues ya definitivamente, Dios ya ni lo toman en cuenta. Sí, porque... De ahí, del trabajo, se viene otro Dios. El Dios... El dinero. El Dios del dinero. Que la gente tiene... Por... De hecho, ¿cuántas veces se oye Dios? No, mira, mi Dios está aquí. Y se suena en la cartera, ¿no? Mi Dios es este. Ah, tú hazle como quieras, pero mi Dios es este. Te lo dicen así, descaradamente. Y cuando tienen problemas, yo le voy a decir, pues ahí está tu Dios. Sí, 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 sí. Que te ayude tu Dios. Porque podrás tener mucho dinero, pero paz no tienes. Salud no tienes. Puedes comprar las mejores cosas, pero la paz no la puedes comprar. Cuando ya estás así que no hago... Ya no puedes ni respirar. Ay, se te está yendo el aire. Pues compre, pa, ahí está tu dinero. ¿Cuánto famoso tiene, aparentemente, el éxito, la fama, y termina quitándose la vida? ¿Dónde está? Porque están vacíos por dentro. ¿Dónde está el dinero? ¿Qué le suplió? ¿Qué le suplió el dinero? Nada más bien los choppers, ¿eh? Exactamente. Sí, porque son los dioses de este mundo, dice. Los dioses de este mundo. Eso es de lo que estamos hablando. El Dios del dinero. ¿Sí? Y hay muchos otros, ¿no? Muchos otros. Sí, también hay deportistas. Sí. Hay profesionistas que, pues, tienen éxito, ganan mucho dinero, pero al final de cuentas, su camino que llevan, su estilo de vida, pues, es un estilo de vida de maldición. Y, mira, y muchas veces, la fama, la fama es otro ídolo. O sea, el hecho de ser famoso, hacen todo para adquirir fama. La fama, la fama, la fama, la fama y el dinero. Pues, sí, pero espérame tantito, aquí con la fama, ¿por qué? Porque te estoy diciendo, por la gente que le importa más estar bien con la gente, ¿sí? Hay que quedar, hay que quedar bien con la gente, hay que quedar bien con Dios. Y, tristemente, se llevan entre, ¿sí?, a la familia, a los hijos. Y, te estoy hablando de gente, por ejemplo, vamos a poner, un ejemplo, no todos, no siempre son ellos, pero los políticos. Hay políticos que ya tienen, ya, ya resolvieron, este, ya se llevaron su, 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 no iba a decir que ya, pero no, 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 ya resolvieron su problema financiero, ¿sí? Póngale, ¿cómo, cómo le han hecho usted? Ya sabe cómo, pero, pero no vamos a decirnos hasta aquí, ¿sí? Resolvieron su problema financiero. O, como dicen ahora, hay libertad financiera. Sí, 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 ya no se acaban todos los que se llevaron a casa, ¿sí? Y les ha ido bien, también, por un problema. Pero, pero, esa fama, o sea, por esa fama, siguen allí. El poder es el, es otro Dios. El poder, sí, la fama, el ser vistos. El buscar ser visto, ¿sí? Si, por ejemplo, tú no lo reconoces a uno, se molestan porque no lo reconocen. Un día me tocó así encontrarme y me dicen, este, era el gobernador de una, de uno de los estados del norte. Yo sí sabía quién era, pero me lo presentan y me dicen, este, le presento al doctor, ya me presentan a mí. Y, 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 y le presento al gobernador, al ex gobernador de, ¿y quién es ese señor? ¿Y quién es usted? O sea, ¿cómo no me conoces, muchacho? Me dijo. Le dije, no, pues jamás había oído su nombre. ¿Cómo es posible que no hubieras oído mi nombre? ¿Qué acaso no me conoces? ¿No me has visto en la televisión? No, la verdad, no, no sabía ni quién es usted. Le dije, discúlpeme, pero no, se quedó enojado, se molestó. ¿Sabe por qué? Porque ellos creen que todos, no lo conocen, que, 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 que son dioses. Y las cosas, entonces, eh, el capitulando, ¿qué es lo que pasa? O sea, todo, todo, todo aquello que te, que, te separa de Dios y que no te permite acercarte a Dios, es ídolo. Y la idolatría es un problema. La idolatría te va a causar problemas en la vida. Por eso es importante que nosotros sepamos, ¿no? O sea, es, esa gente que trabaja, como decías tú, los sábados, los domingos. Los días festivos. Los días festivos. Ay, no, está primero a trabajar. Es que es el día que gano. Es el día que, el día que gano más. Yo se lo he dicho aquí, y con testimonios claros, verídicos. Gente que me dijo, pastor, yo dejé el negocio el domingo por servir a Dios y por asistir a la iglesia. ¿Y sabe qué? Y ahí se la cuenta, y gano más, con todas las semanas, que como antes, yo sentía que el domingo era el día que ganaba. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios maravilloso. Así que todo lo que te cautiva o te apasiona, no necesariamente tiene que ser pecado, pero es idolatría. Y lo que te separa de Dios, tarde que temprano, te va a causar problemas. ¿Sí? La idolatría impide que Dios te bendiga. Fíjese. La idolatría impide la bendición. Se lo digo otra vez. La idolatría impide la bendición. Y no le estoy hablando, como le dije hace rato, ni de Quetzalcóatl, ni de Huichilopochtli, nada, nada de esos ídolos. No. Ni de otros tampoco. Estoy hablando de cosas prácticas que le impiden que usted tenga una buena relación con Dios. Los ídolos no le traen bendición. Siempre le van a traer problemas. En la Biblia, todo aquel que traía ídolos, ¿cómo le iba? Como en feria, ¿no? Recuerdo de este, de Labán. Recuerdo de Abraham. Abraham, ¿por qué, por qué Dios le dijo, por qué Dios le dijo a este, a... Abraham, deja tu parentela. Ajá. Por la idolatría que había en su... En su papá, básicamente. Sí, básicamente. Porque eran ídolos, sí. Entonces, ahora podemos entender que Dios no comparte su gloria con nadie. Voy a una pausa y regreso. No le cambie. Esto es Tiempo de Despertar. Volvemos en un minuto. Fuente de Vida. Impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta 2273, jueves, seis de la tarde y domingo, diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de Vida. Ya es Tiempo de Despertar. Hazlo con los otros. Continuamos. Continuamos, continuamos, queridos amigos. Gracias por sintonizarnos en esta mañana. Dios le bendiga. Esto es Tiempo de Despertar. Les saludamos con muchísimo gusto. Dios es bueno y al que cree, todo le es posible. Les saludos a Hermelina Galpán, Elizabeth Dávalos, Hilda Yolanda, Silvia Magaña, Gabino León, Noelia Lara León, que cumple seis años. Bendiciones. ¿A quién más saludamos? Tenemos saludos para Arturo Varela y su esposa Rox, que nos está escuchando. Gracias. Para Nancy Soto, para Alfonso Martínez y la señora Salud Cano, para don Alejo, para la señora Salud Alejo y don Pedro, Virginia Gaitán, Oli Gaitán, Guillermo Martínez, Héctor Hernández y Diego y Lupita, que nos escuchan en Pátzcuaro. Que nos saludamos. Claro que sí, saludamos a Luis Miguel Velázquez, que cumple años, a Marco, operador de taxis ejecutivos, la señora María Elena Aguilar, Celci Bocanegra y toda su familia, Patricio Rutia y toda su familia que nos están escuchando. Dios les bendiga a todos y gracias por sintonizarnos en esta mañana. Ánimo, buen día, ya levántese, que no se le haga tarde, porque, wow, ayer vi un accidente por esos, de esos accidentes, ¿cómo se siente lo más tonto que pueda haber? Una carambola, y yo estaba esperando el SIGA, y ahí frente a mí se llegaba, y todo, ¿por qué? Porque faltaban 10 minutos para las 8, 10 minutos para las 8 y todo el mundo desesperado. No, 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 levántese mejor 5 minutos antes, muévale 5 minutos, salga, 5 minutos antes hacen la diferencia, y usted puede llegar tranquilo a casa. Tranquilo a la escuela, tranquilo a su trabajo. Dios les bendiga a todos, estamos estudiando el Salmo 96, en el versículo 5, y estamos hablando acerca de la idolatría, fíjese que ya, como que no es normal que alguien hable de la idolatría, porque luego luego se piensan en los famosos ídolos, pero, o como una vez dijimos aquí, en la monolatría, si es la monolatría, son los monos esos que adoraban, ¿no? No, 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 no se trata de eso, son las cosas tan tangibles y otras no tanto, pero, como es el dinero, como es el trabajo, como es alguna afición, le digo, no necesariamente tiene que ser algo pecaminoso, ¿no?, lo que usted está idolatrando, ¿no? A veces son cosas que hasta parecen buenas, ¿sí? Y, ¿cómo no?, pues, amar a sus hijos, o amar a su esposo, a su esposa, ¿sí?, amar a su familia, pero cuando las prioridades no están en orden, cuando no ponemos a Dios en primer lugar, el problema se nos viene. Dice, dice Mateo 6, 33, más buscad, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadirlo. Encárguese usted de Dios, y Dios se encargará de sus problemas. Ok, se lo vuelvo a repetir, encárguese usted de Dios, y Dios se encargará de sus problemas. Eso es básico, ¿sí? Versículo 6, ¿qué dice el versículo 6, Ram? Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. ¡Wow! Dos cosas. La primera, alabanza y magnificencia. Alabanza. ¿Qué es la alabanza? Es el agradecimiento a Dios, la adoración, decía Juan, aquí fuera del aire. Es la adoración, y tienen razón. Y dice, nosotros debemos alabar, debemos ser agradecidos con Dios. La alabanza es en agradecimiento, básicamente, ¿sí? Una persona que te agradece el favor, los favores, te dan ganas de hacerle otro favor. Pero aquella persona que tú le prestaste 500 pesos, vamos, X ya, y ahora tú necesitas, no traes los 100 pesos que necesitas o los 200, oye, presta más 100. Y te dice, no, no tengo, no puedo, ¿sí? O, pues, hay, a ver que ya te puedo echar la mano, pero ahorita no. ¿Tú qué dices? Este, cuate, o sea, si yo, si yo, si yo le he ayudado, y él ahora no quiere, ¿sí? ¿Qué hace Dios con nosotros? ¿No nos da todo? ¿Y nosotros qué hacemos? No sabemos dar las gracias. No somos agradecidos con Dios. No hay gratitud en el corazón del hombre en este tiempo. Téngalo así. No hay generosidad. Estamos viviendo tiempos difíciles, ¿sí? Pero tiempos egoístas. Hoy, lo mío, mío, y lo tuyo también. Sí, 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 sí. O sea, somos especiales. ¿Por qué? Nunca se había dado este egoísmo en la sociedad tan grande como el de hoy. ¿Te acuerdas tú, Ram, cuando la mamá decía, llévale esto a la vecina, llévale este plato, este cake, este... Un bocadito, decía. Sí, un bocadito. Un taquito. Sí. ¿Y cuál taquito? Si yo decía, mamá, pues ya llevan media olla. Ya llevan media olla del pozole, se lo vamos a llevar allá. Sí, sí, pero así era la gente. Te invitaban, te daban, te... Sí, sí, sí. ¿Y hoy? Nada. Ni el pastel, no hay. Sí, 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 ya se acabó. Ni las gracias. Ni las gracias. Es que, mire, hemos llegado a una sociedad tan egoísta. Yo veo, por ejemplo, hay los muchachos o alguna gente que te pasa pidiendo, y me he puesto a contar, sí, a veces, no porque tengamos que darles o eso, pero yo me he puesto a contar. Hay una, una señora, una ancianita que pide en los cruceros, por decir. Y va, y todos los carros que están delante de ti, nadie le da. Nadie le da, ni un peso siquiera. Y tú dices, bueno, ¿qué está pasando? También, pues, es el hecho de que te estén pidiendo, no es el lugar, y no es la forma. Es que ya no piden, ya exigen. Sí. Llegan y le tocan en la ventanilla. Y también, una vez nos pasó que estábamos en un crucero, y un joven estaba haciendo malabares con unas piedras, y no llevábamos cambio por lo regular. Irene le acostumbra a dar, siempre lleva cambio, por esa vez no llevábamos. Y se molestó. Y se molestó con la piedra. No, yo dije, a ver, ¿a qué horas me rompe el parabrisas? Pero sí, cuando se acercó le dije, no, no traigo. Y me dijo, pues, me hubiera dicho, como si uno le hubiera mandado, aunque se pusiera frente a mí, a hacer ahí malabares. No, sí, 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 o sea, son, pues, situaciones de la vida que una vez uno no tiene control, pero no dejemos de ver lo otro, que no somos generosos, y en este caso, esta gente tampoco es capaz de buscar un trabajo, sí, o de salir adelante de otra forma. O sea, es que es muy fácil pedir, es muy fácil pedir, o sea, y no hacer nada. No me digas que es mucha ciencia este, echarle un chorro de agua y ensuciarte el, ¿cómo se llama? ¿El parabrisas? El parabrisas. Jesús es una ciencia. Y ves tú, jóvenes, jóvenes allí, que pudieran estar trabajando en algo que es realmente útil. ¿Y eso qué? Ahora, pero no perdamos de vista el punto principal, el agradecimiento que nosotros debemos tener hacia Dios, ¿sí? No ser agradecido te hace perder la bendición. No tener gratitud en tu corazón te hace perder el favor de Dios y de la gente. Sí, porque, ok, dices, pues no le agradezco a Dios, pero ¿y la gente? ¿y la gente? Entonces, la alabanza que dice, la que está hablando aquí, y la adoración, es en agradecimiento. Y no algo externo, fíjese, no tiene que ser algo externo, sino tiene que ser algo que nace del corazón. Que usted lo siente en su corazón, porque ahora te dicen, levante las manos, haga esto, aplauda. No, 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 no son las cosas externas. Lo externo debe ser consecuencia de lo interno. Dios, allá en el libro de Isaías, le dice al pueblo, no, si ya estoy cansado de las reuniones que tienen, hombre. Esas reuniones, porque yo no le estoy pidiendo eso. Porque el ayuno que yo quiero, dice, la adoración que yo quiero es de otro tipo, es del corazón. Dice, sobre toda cosa, guarda tu corazón. Y fíjese que, por ejemplo, hay ocasiones que marca la Biblia, que algunos se ponían ceniza, silicio. Sí. Pero era una muestra externa, como bien dices, de algo que estaban pasando en su corazón. Un arrepentimiento y una condición de reconocerse que eran viles como seres humanos, y que le habían fallado a Dios. Y como bien dice, ahora ya dicen, a ver, aplaudamosle al Señor y todos, así como... Es exactamente lo mismo. Vine a hacer lo mismo. Levanto mis manos, pero ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está el corazón? Dice, mi pueblo de labios... Me honra. Me honra. Pero su corazón está lejos de mí. Y esto es lo que quiero decirles. ¿Saben por qué? Porque cuando hacemos las cosas, es que me voy a ir de rodillas. En agradecimiento. Eso no es agradecimiento. Sí. Yo casi, casi le podría decir que eso se llama presunción. ¿O culpa? ¿O sentimiento de culpa? No. Pero generalmente es presunción para que te vayan viendo ahí. Digo, por una media hora o una hora va a ser famoso. Porque va a ser... ¿Sí? ¿Sabe qué? Eso es ser religioso. Nos volvemos religiosos. Alabamos o hacemos cosas para llegar a Dios, para alcanzar el milagro que queremos. O no es por eso que se van de rodillas, o se cargan una cosa, o levantan las manos, o... O sea, mire, es lo mismo aquí y allá. ¿Sí? Porque lo que quieren es un milagro. Y eso se llama religión, porque la religión es hacer... Para merecer. Para merecer. Sí. Eso es, querido amigo. Por eso decimos aquí, aquí no le hablamos de religión. Ni queremos que usted sea religioso. Pero si usted quiere tener su religión, pues allá muy usted. Pero eso no le funciona. Con Dios no funciona, sí. Es como el niño que llega y le hace el berrinche a su papá o a su mamá, y ya lo conoce. Dice, ah, aquí se queda siendo el berrinche. Es más, ¿sabes qué? Tráeme el lazo para darle a este... Le salió peor el tiro por la culata, sí. Y eso es lo que le pasa a muchos religiosos que, ¿por qué? ¿Por qué me va mal? Pues porque es por lo que estás haciendo, mi estimado. Si sabes que eso no le agrada a Dios, ¿por qué le sigues haciendo? Idolatría, falta de agradecimiento, impiden la bendición. Voy a una pausa y regreso. No le cambie, es tiempo de despertar. Volvemos en un minuto. Dios le bendice. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente, para gente diferente. Y amaneceros, con tu gloria a vos. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta, dos mil doscientos setenta y tres, nueve, seis de la tarde y domingo, diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Continuamos, queridos amigos. Gracias por acompañarse en esta mañana. Dios bendiga sus vidas. Gracias, esto es tiempo de despertar. Muy contentos esta mañana, pero muy reflexivos también. La verdad es que Dios hablándonos para este tiempo. La Biblia no pasa de moda. Alguien me dijo, no, es un libro muy viejo. Sí, es un libro muy viejo, pero muy vigente. Sigue vigente. Sí. Sécase la hierba. Marchítase la flor. Más que la palabra de Dios permanece para siempre. Wow, la palabra de Dios permanece en su vida. Y espero que así sea. Capítulo noventa y seis del libro de Salmos es el que estamos estudiando. Y dice el versículo seis. Alabanza y magnificencia delante de él. Y luego dice... ¿Qué dice? Le habléamelo allí, mi estimado Joaquín. Poder y gloria en su santuario. Poder y gloria en su santuario. Mire, le voy a decir algo. La gente poderosa es la que adora a Dios. Sistemáticamente. O constantemente. No aquella que lo hace de vez en cuando. Sino... Y le voy a decir el poder de Dios. El poder de Dios en usted. Poder espiritual. A lo mejor dice... Pues no puede económicamente. No, pero tenemos poder espiritual. Y el que tiene a Cristo... Tiene todo. O sea, nosotros tenemos la bendición. Y es lo que estamos tratando de decirle a usted. Usted puede tener ese poder de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer, Pastor? Creer en Cristo Jesús. Reconocerle como su Señor. Como su dueño. Como su Dios. Como su Salvador. Como su Redentor. Y agradecerle a Él. Y pedirle perdón. Es decir, arrepentimiento. Arrepentimiento es decir, Señor, perdóname. Porque realmente no había entendido. No había hecho. No había pensado así. Pero ahora que te conozco o que te reconozco como mi Señor y mi Salvador, te pido perdón. Y te pido que vengas a mi vida. Y que estés en mi vida. Y entonces en automático usted pasa a ser parte de la familia de Dios. Y habrá poder en su vida. Hay poder espiritual. Entonces, Dios le decía que esto es, dice, poder. ¿En dónde? En su santuario. En la reunión, querido amigo. En la congregación de los santos. Es decir, cuando nosotros nos congregamos. Y santo no quiere decir el que está allá en los altares. No, santo es el que es apartado para Dios. El que deja un tiempo para Dios. El que hace tiempo para Dios. Por eso dice, dice San Pablo, la congregación de los santos. Usted y yo somos de la congregación de los apartados para Dios. ¿Sí? Y allí es donde se adquiere el poder de Dios. Poder y gloria hay en su santuario. ¿Sí? En su presencia. Si nosotros no acudimos a su presencia. Si nosotros no hacemos esto. No lo tenemos. No tenemos el poder. No tenemos la bendición. No tenemos el favor de Dios. Pero está al alcance de nosotros. Por eso la insistencia. O sea, no deje de congregarse. Como algunos tienen por costumbre. Lea la Biblia. Ore. Y... Congreguece. Congregarnos. Congregarnos. Congreguesen. Porque ese es el problema. A ver si voy. A ver si alcanzo. Sí, a ver si alcanzo, ¿no? O hoy, hoy si voy. Y para mañana, el otro domingo, el otro sábado, el otro jueves. O el otro miércoles. No. Sí. Un día sí y un día no. ¿Para qué tanto? Y luego, el diablo que le dice. Ay, te estás volviendo fanático. No, querido amigo. Usted se está haciendo una persona que ama y adora a Dios. ¿Por qué? Porque, vamos a verlo desde este punto. Nos conviene adorar a Dios. Nos conviene estar bien con Dios. Y te conviene estar bien con el patrón, ¿sí o no? Sí. Que el patrón te diga, este, las mejores comisiones son para este trabajador. ¡Wow! Gracias, patrón. Usted es lo máximo. ¡Qué bárbaro! Usted, usted le hace, como dicen allá en mi rancho. La vida. Sí. Entonces, usted le adora. Usted le adora. Usted, usted, ¿por qué? Porque se trata bien. Tiene buena relación, buena comunicación con Dios. Y usted no le va a negar tampoco nada. ¿Te vienes el domingo? Sí, sí, me vengo el domingo. Este, y él dice, mira, esto es por haber venido el domingo. Y, 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 y usted dice, no, es que el domingo no puedo. Y, 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 y dice, pues mira, esto te ibas a ganar. ¿Pero qué crees? No te lo vas a ganar. Se lo va, se lo voy a dar a otro. Sí, porque las bendiciones ahí están. Pero si usted no las quiere, usted las deja. Yo, pues, le digo, si usted no las quiere, démelas a mí. Yo, yo las voy a tomar, ¿no? Sí, así es, así es como Dios nos dice, dice, poder y gloria hay en su santuario. Fuera de Dios no hay nada. No hay nada. Seamos honestos. Fuera de Dios no hay poder. El poder de Dios. Ahora, le recuerdo nada más para que usted sepa que el poder de Dios, ahí está. ¿En dónde? En el Espíritu de Dios en usted. Cuando usted, le dije, reconoce a Cristo como Salvador, en ese momento el Espíritu Santo viene a su vida y lo sella, dice la Biblia. Y, y, y usted ahora es una persona que dice apartada para Dios. Y el Espíritu de Dios, que levantó, dice, dice Romanos 8, 11, que levantó de los muertos a Cristo Jesús, es el Espíritu Santo que mora y vive en nosotros. El mismo. O sea, ¿tendrá poder para resucitar? Claro que sí. Para otras cosas, pues, con mayor razón. Entonces, ahí está el poder. Punto número dos. Recuerde que le estoy hablando del poder de Dios en usted. ¿Cómo tiene el poder de Dios en usted? Uno, por el Espíritu Santo. Dos, por el sacrificio de Jesús en la cruz. Jesucristo, cuando fue a la cruz, derramó toda su sangre. Y por su sangre nosotros somos limpiados. De toda maldad. ¿Sí? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Y entonces, dice, su sangre nos limpió, dice Primera de Juan 1, 7. ¿Ok? Entonces, ahora, esa sangre fue rociada sobre nosotros. No que le aventaron el montón de sangre. No, no, no. Espiritualmente hablando. Y así como se hacía cuando hacían el sacrificio del cordero, ¿sí? De la Pascua, la sangre la ponían en los dinteles de las puertas, en Egipto. ¿Para qué? Para que no entrara el ángel de la muerte y no matara a los primogénitos. Entonces, ese poder te cubre, es el poder de la sangre de Dios. Es el poder del sacrificio de Jesús. La sangre de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ese poder es el que te cubre, el que te bendice, el que te guarda. ¿Cómo lo obtienes? Igual por la fe en Cristo Jesús. Jesús, por tu fe en Cristo Jesús, tú de ahora en adelante, dices, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ha sido sacrificado por mí. ¿Quién fue el cordero de Dios? Jesucristo. Jesucristo. Entonces, ahora nosotros tenemos salvación y vida eterna. Y también tenemos la protección y la bendición de Dios. No se le olvide eso. Entonces, ¿de dónde nos viene el poder? Se lo estoy diciendo, del Espíritu Santo, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y tercero, de la palabra, de la palabra escrita, de la Biblia, que tiene las promesas de Dios. Porque acuérdense que este libro se llama, se llama, este, el poder, en la Biblia, es la palabra de Dios. Así le decimos, ¿no? Pero le deberíamos decir, el Dios de la palabra, que promete y que cumple sus promesas. Ese es el poder que tenemos. Por eso decía, ¿dónde lo tenemos ese poder? ¿Dónde lo tenemos? En su santuario. Dice, poder y gloria en su santuario. Dice el versículo 6 del capítulo 96 del Libro de los Salmos. Termino con el versículo 7. Dice, tributad a Dios, oh familias de los pueblos. Dad a Dios la gloria y el poder. Otra vez, tributad. ¿Qué es el tributo? Es pagar, ¿sí? Tus impuestos. Eso es un tributo. ¿Qué es lo que le debemos a Dios? ¿Qué es lo que le debemos a Dios? Aquí dice, tributar, tributar, oh familias de los pueblos. ¿Qué es darle gloria? ¡Darle gloria! No, fíjate que no está hablando de dinero. Está hablando de que honremos a Dios. De que honremos a Dios con nuestra fidelidad. Echamos fieles a Dios, que honremos a Dios con nuestra adoración, honra y gloria a Dios en su santuario. Adore a Dios como adoraba usted a su novia. No le digo que como la adora ahora, porque a lo mejor ya ni la adora. Pero como adoraba a Dios, a su novia, cuando era novio, o sea, sí, cuando tenía 16, 17 años, ¿sí, 18? Bueno, nosotros teníamos novia ya después de los 20, ¿no? Ahora estos muchachos tienen a los 8 años, ya tienen novia, no, chajeres tampoco. Pero lo que le digo es, ¿cómo le adoraba? Usted quería estar todo el tiempo con ella, todo el día con ella, platicando todo el día con ella. Hablándole. Hablándole y llevándole detallitos, sí, sí, sí. Y ella también, y se arreglaba, y wow, y se ponía guapísima, y wow, ¿sí? Y ahora, bueno, ya dejemos eso para después, sí, punto y aparte, pero eso es lo que le estoy diciendo, adore a Dios, adore a Dios, así, ¿sí? Y dice, pague con fidelidad la adoración, ¿sí? Y mire, cuando usted adoraba, no es cierto que usted le decía, mi amor, eres la mujer más bella del mundo, y ni es cierto, porque estaba medio aviscor. Pero, pero para usted era lo máximo, ¿no? Dice, ay, qué bonitos dientes tienes de ratón, pero, pero a usted le gustaba. Pero, ¿qué es lo que estaba haciendo? Alabándole. Adorándole. Ajá. Y esa alabanza es, se llama adulación. Ahora, hay adulación hipócrita. Esa no cuenta. O no debería ser, pero hay adulación verdadera y real. Dios de los cielos, majestad, oh, majestad, en su santuario te alabamos, bendecimos, te glorificamos, y empiece usted a adorar al Señor así, y verá, verá lo que, lo que va a suceder en su vida. Su vida tiene que cambiar. Su vida va a cambiar, se lo aseguro. Oremos, Padre de los cielos, Dios de nuestro Señor Jesucristo, bendice a este pueblo, Señor, que necesitamos comprender cada día más tu palabra, que necesitamos reconocerte como nuestro Señor y Salvador. Ten misericordia de nosotros, perdonan, Señor, nuestros pecados, porque hemos puesto algo o algunas cosas o alguien antes que a ti, Señor. Perdónanos por esta idolatría y ten misericordia de este pueblo. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Nos despedimos, mi estimado Joaquín. Claro que sí, Pastor, gracias, buen día, Dios los bendiga, nos vemos hoy a las cinco de la tarde en San Sebastián. Y nos escuchamos mañana nuevamente de seis a siete de la mañana aquí, como todos los días. Mientras tanto, hágame un favor, sea feliz, sonría, la vida es bella en Cristo Jesús. Hasta mañana. Por hoy, es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora, damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar. Despertar.